Hoy tenemos de invitada a Wakán y a Miriam. Ella trabaja en Human Solutions, pero queremos recordarle de SNAP, que son las mismas estampillas de siempre, y que no interfieren nada con su proceso de migración, porque usted esté recibiendo ese beneficio, no lo va a perjudicar, ni tampoco es un préstamo que usted va a tener que pagar después de un tiempo. Bueno, bienvenida a Cita con Nelly. Wakán, quiero que me explique qué es Human Solutions. Bueno, Human Solutions es una agencia social en Portland que ofrece viviendas y bajos recursos, y también programas de empleo, asistencia con la renta y con la luz. Y como estamos hablando hoy, nosotros también ayudamos a la gente a aplicar a SNAP y otros programas, otros beneficios. Veo que ha traído a Miriam. ¿Qué relación o cómo se conocieron ustedes para que ella participara en este programa de SNAP? Bueno, yo trabajo en una posición que se llama coordinadora de servicios, en un apartamento de bajos recursos en Rockwood, y ella es uno de mis residentes. Su hijo visita mi programa de ayuda con tarea para los niños, y también asistía en nuestro programa de comida para los niños durante el verano. Por eso nos conocimos. Miriam, ¿me podría decir cuál fue tu experiencia al aplicarla en SNAP? Pues la primera vez que yo apliqué me la negaron, porque decían que tenía que mi esposo no estar trabajando para poder darme las estampillas. Ya después, donde nació mi hijo, el más chico, me dieron una tarjeta, y ya de ahí fue cuando volví a aplicar, y ya no me la negaron. Pues qué bien que no te diste por vencida, insististe hasta que lo lograste. ¿Tú consideras que realmente vale la pena el trabajo de llenar esa aplicación y demás? Ese beneficio que tú recibes, ¿consideras que vale la pena? Sí, sí vale la pena, porque ayuda mucho lo de las estampillas. Cuando uno tiene alguna necesidad para comida, pues de ahí tenemos que sacar para comer. Miriam, hay muchas personas que dicen que tienen miedo de aplicar, que si después lo deportan o algo. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido? Pues la primera vez sí yo tuve miedo por lo mismo, pero ya ahora últimamente de que cada seis meses tengo que aplicar, ya no, ya se me hace un poco más fácil. ¿Cuánto tiempo tienes aplicando, recibiendo esos beneficios? Como seis años. Ah, bueno, se ve que no hay problema. Y conoces más personas también que reciban esos beneficios. Sí. Indudablemente se ve que no hay problema. Dime tu experiencia como empleada de Human Solution. Bueno, mucha gente que accesa nuestros programas tiene ese mismo problema, que tiene miedo para aplicar a SNAP o de los otros programas. Pero hemos visto que hay mucha necesidad en nuestras comunidades y con un poco de ayuda la gente puede accesar ese programa. Y en muchos de nuestros apartamentos la gente vive con poco dinero, con poco trabajo, con programas como TANF. Y sin esa ayuda de SNAP no pueden comer. Bueno, pues muchas gracias por la información, pero me quedaron más preguntas, así que van a tener que regresar de nuevo para que nos explique más qué conexión directa tiene de Human Solution con SNAP. Ok, gracias. ¡Gracias!